El vaso a la mitad según se mire, escape del follón y no se moje Va todo mal, yo lo veo bien, va todo mal Yo lo veo bien Cabalga sobre esto si tienes argumentos, apesto a keroseno, somos miembros de altos vuelos Ocultos con el resto del pasaje, nos hacemos lo bueno, nada más lejos esperamos el mejor momento Clérigos espesos, sotanas hasta el suelo, si defeco sobre esto es que me mires con recelo Me limpo el culo luego con las vaginas de sucesos, en efecto, somos estos Déjame que me introduzca yo mismo, mi nombre es sinónimo de aún querer a Cristo Tengo hijos, cuido bien de lo que digo, estos adorarán a su padre por honesto y por limpio Te gustan las mentiras, yo tengo unas cuentas, Obama es la esperanza y el planeta no se acaba Estas son mis preferidas, nadie las pilla, está todo escrito un anticristo que vendrá a dulce como la nocilla Os dejará atónitos por su boca maravillas, con su alma vacía hará que le sigas Pero la siga no se termina si aún quedan asquillas, no te enteras porque te apunta mi punto de mira La antifada será mundial desde norte a sur, yorkus, asiente al oír mi obús Igual que tus cacharritos que te incluyeron con el Pro Tools El mar no es azul, lo pintaron pa' esconder este pedazo de pepino Yo con uranio te hago daño con los años, de la mano que mantiene tu patético paso Por eso me atraso, no hago caso, me voy marchando, me dais asco El vaso a la mitad, según se mire, escape del follón y no se moje El vaso a la mitad, según se mire, escape del follón y no se moje Va todo mal, yo lo veo bien 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 Bajo la bola a la hierba con suavidad, una forma sutil pa' enredar Otra más estratagema, pa' camuflar la enfermedad Y tú siga haciendo lo que veas pa' no variar En sucia y vieja zorra te transformarás Si no lo has hecho ya, vulgar humanidad A las dos nos contarán por la caja tonta Que hay nuevas medidas, que todo se arreglará Irás a buscar con morbo habitual La última maldad, la novedad que en la red navega Oirás decir que su santidad engarsa un pergamino Con los rezos que nos salvarán en un muro Si tú y yo bastemos en la mierda adultera Que nos dejan las visibles cabezas Muchas veces marionetas que se supone manejan El carro de combate en nuestra guerra La de la verdad y la mentira Me aliño en gira al escuchar más estúpidas promesas Yo no estoy limpio del todo, ni tú ni nadie Pero es el juego y si no es así te comen Y aún quedará alguna mariposa, venirá más desde el capullo Y todos querrán un hijo suyo Un reformao que tarde o temprano reincidirá Pienso que hay que hacer lo que debas El vaso a la mitad, según se mire Escape del follón y no se moje El vaso a la mitad, según se mire Escape del follón y no se moje Va todo mal, yo lo veo bien 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 ¡Suscríbete al canal!